¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Con agua! ¡Con la lengua no se lavan! ¡Y el tiempo pronto pasará! ¡Quien va a entrar acá! ¡Ah, ah! ¡No, no, no! ¡Cuidadito con esconder ahí la basura! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Claro! ¡Gracias! 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 Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie que la vida Un mundo ideal Cada vuelta es sorpresa Un horizonte Cada instante es un sueño Un mundo para ti Para los dos Para ti Para los dos Llévame A donde sueñes Tú Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Un mundo ideal 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 Gracias.